Bienvenidos a un nuevo corte informativo, es momento de actualizarle con la información más relevante de esta tarde. Este lunes cerró el registro de aspirantes para ocupar la dirigencia nacional del PRI. Conforme a la convocatoria aprobada por el Consejo Nacional de este partido, el plazo venció al mediodía de este lunes con el registro de la fórmula integrada por Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vichiano, así como de Laurena Piñón Rivera, actual secretaria de Gestión Social del partido, con Cuauhtémoc Betanzos, que roba para ocupar la presidencia nacional y la Secretaría General, respectivamente. Hay que recordar que, pese a darle formalidad a estos registros, aún siguen pendientes de resolverse los recursos de impugnación que expresidentes priistas interpusieron ante el Tribunal Electoral Federal para echar abajo las reformas a los estatutos que impuso Alito Moreno para poder reelegirse en cargo, así como en contra de la convocatoria respectiva. Y en un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, se desmanteló el segundo laboratorio clandestino más grande asegurado durante la presente administración. Este laboratorio, dedicado a la fabricación de metanfetaminas, fue localizado en la comunidad El Dorado, al sur de Culiacán, Sinaloa, donde fueron asegurados casi 4 mil kilogramos de metanfetaminas, más 28 mil litros de precursores químicos mismos que fueron destruidos y neutralizados en el lugar por los elementos de las Fuerzas Armadas y ante el Ministerio Público de la Federación. Las autoridades estiman en 1.500 millones de pesos las pérdidas para la delincuencia organizada. Y en información económica, las ventas al menudeo crecieron durante mayo, su segundo mes consecutivo con ganancias, según informó este lunes el Inegi. De acuerdo con los indicadores de empresas comerciales, los ingresos reales por las ventas minoristas en el país, que es el principal indicador de la actividad del consumo familiar, reportaron un avance de 0.1% en mayo con respecto al mes previo. En tanto, el peso mexicano registró una ligera recuperación frente al dólar este lunes. Al final de la jornada, se ubicó en 17.93 unidades por dólar, luego del retroceso que sufrió después de que el presidente estadounidense Joe Biden renunció a su candidatura presidencial en el país. Y en noticias internacionales, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y reconocida por su gran influencia en el Partido Demócrata, expresó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial. Pelosi calificó a la actual vicepresidenta como una mujer brillante y astuta y confió que en su liderazgo podrá llevar a los demócratas a la victoria por la Casa Blanca. En tanto, se estima que Kamala Harris ha logrado recaudar más de 50 millones de dólares de apoyo para su campaña, en prácticamente 24 horas. Y con un lleno total arrancó el primer lunes del Cerro de la Tradicional Guelaguetza, en Oaxaca. Durante dos semanas, 28 delegaciones de las diferentes etnias del Estado expondrán lo mejor de la música, el baile y el canto de sus pueblos. El ritmo de Tehuantepec con sus elegantes tehuanas, la flor de piña de Tuxtepec, la Sierra Norte y las chinas oaxaqueñas de los valles centrales. Son algunas de las delegaciones que darán a conocer a todo el mundo el mosaico cultural y el folclor de Oaxaca. Recuerde que lo esperamos con esta y más información en punto de las 18 horas en Informativo 14.